No hay nada que quiebre los sueños de la atleta trujillana Nadia Requena, a pesar que la Liga de Atletismo no facilitó escenarios para entrenar y haber podido llegar mejor a los bolivarianos, la joven deportista va para adelante. Los atletas dimos al 100% cada uno en su especialidad, por mi parte he mejorado bastante mi marca, lo cual me aproxima a realizar la clasificación hacia otros próximos juegos. Requena agregó que lo vivido en esta fiesta deportiva quedará en el recuerdo. Los días de mi competencia, el estadio bastante repleto, niños alentándote, niños pidiendo autógrafos, esperemos que nosotros hayamos sido como sus inspiraciones para que ellos puedan seguirnos en esto que es el deporte que es tan bonito y que ayuda a las personas a ser disciplinadas, responsables. La deportista se prepara a doble horario para el próximo selectivo con miras a clasificar a lo de sur. Empiezan los evaluativos a finales del mes de enero para poder clasificar hasta la última semana de febrero y poder participar en los Juegos Ode Sur en el 2014 realizarse en Santiago.